Música Estamos, todo el grupo, todo el grupo, estamos llegando a una casa que alquilamos, estamos en Puerto Cortés, estamos en Puerto Cortés, estamos en Domingo Santo y vamos a ver qué nos espera este paseo. Música Llegamos, ya están los modelos. Aquí, llegamos a la casa, una casa muy bonita. Música Bueno, nos vinimos aquí a hacer una pequeña caminata dentro de la misma finca, vamos para unas cataratas. Música 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 Hola, llegamos aquí a las cataratas, me imagino que este un invierno debe ser algo precioso, acá estamos tomando selfies, fotos, ha sido bonito, agradable el día. Música 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 .... Música ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos a palmar la foto de vida con las bolas únicas en el mundo. El tren, el famoso tren. Bueno, una nueva aventura. ¡Gracias! 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 Un canal. Y ahora sí estamos a los canales. Atrás dejamos el río. Un canal. Un canal. ¡Gracias! 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 Un canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!